En el corazón de la República Dominicana, hay un hombre, quien con amor y dedicación, ha cambiado las vidas de miles. Porfirio Peralta, un alma generosa y un líder apasionado, que ha guiado nuestras pequeñas y medianas empresas con un amor inquebrantable. A lo largo de tres años, Porfirio ha sido la chispa que iluminó nuestros sueños, el apoyo incondicional que nos ayudó a crecer. Su dedicación incansable nos mostró un camino, ese camino de esperanza, de crecimiento y de oportunidades. Cada rincón de nuestro hermoso país lleva la huella de este líder, con cada sonrisa compartida, con cada mano extendida. Él nos enseñó el verdadero significado de la comunidad, de la colaboración y del amor al prójimo. Hoy, en honor y agradecimiento a Porfirio Peralta, queremos expresar nuestra profunda gratitud. Don Porfirio, sus acciones han sembrado semillas que han crecido en nuestros corazones. Cada consejo que nos diste, cada palabra de aliento que compartiste, cada sacrificio que hiciste, no ha pasado desapercibido. Tus lágrimas son nuestras lágrimas, tus alegrías y triunfos son nuestros. En este momento, nos unimos como una familia, como una comunidad agradecida para honrarte. Porfirio, que tu legado de amor y dedicación, además de transparencia, inspire a las generaciones futuras. Que tu ejemplo de liderazgo sirva como una luz guía para todos nosotros, iluminando nuestro sendero hacia un futuro lleno de éxito y prosperidad. Porfirio Peralta, tu legado perdurará para siempre en nosotros y en los corazones de cada microempresario que has tocado. Gracias por ser el héroe silencioso que cambió nuestras vidas. Hoy conmemoramos no solo a un líder, sino a una verdadera leyenda de las MIPIMES. Gracias. Gracias.